Frindo cada paso de San Marcos Sierras, uno va descubriendo la historia de los aborígenes, una historia que también encierra sus misterios, como es el caso de este mojón, todo un baluarte y un símbolo de la verdadera cultura indígena que habitó estas tierras. Cuando los camichingones dominaban todas estas sierras, ocurrió un casamiento indígena ante el arribo de los llanavirones. Una niña llanavirona se casó, la elegida, la haya, con el hijo del curac, el hijo del cacique, y entonces hicieron un mojón para delimitar las tierras. Este es el mojón, el mojón que se hizo apilando piedra sobre piedra y cuya cúspide del quebracho que allí nació debe tener 20 metros hasta el suelo. Así lo sabe todo el mundo y es tradición que se dijo de boca a boca por siglos para recordar esta historia. ¿Aproximadamente una historia que tiene cuántos siglos? Esto es del siglo V después de Cristo, este mojón, y desde esa época lo tenemos aquí.